Tenemos unos temas a cargo de ellos, que vamos a programar y trabajar para todos ustedes, la gente que hoy nos acompaña, a través de Facebook, y que bueno, pues hoy estamos en una transmisión, como dice el Pancitas, ahora sí, es una verdadera transmisión. ¡Vámonos señores, avanzamos esta noche! Y es el grupo Los Pipopes, Sabe, Sabe. Y es el impresionante Omar Rojas. Llegó mi compadre, la porra del pueblo, solitario Nájera, allá en Nueva York, y es el sabor impresionante grupo de Amarcitos Rojas, grupo Los Pipopes. ¡Ay! ¡Para! ¡Los niños, cuiner! ¡La verte, la bella china sucesa! ¡Evita y perder! ¡Ahora! ¡La niña es por igual! ¡Guerreros! ¡Sondiceros armazitos mozales! ¡Bueno, no, la doble, mi bus! ¡Vas a dejar cuarentena con la piedra! ¡Vas a dejar cuarentena con la piedra! Las lágrimas traen de los ojos Ábreme las de amor, carne del licor Ábreme las de amor, carne del licor Dulce, la chica es de sabor Y cervecita, Montse, Cortés Servio y el Cervecita Vamoso Cleber, Vengado, Samanta La zona azul, Cervecita Con el mar, impresionante Impresionante Saludo Pana 97 Impresionante Mar Rojas Pana Esa noche La bella dulce La chica es de sabor Sabe su amor, la bella Para Susan El amor, impresionante Grupo Nadie es su grupo Pana 97 Es su grupo Tiene la banda de nexas del barrio 13 Toda la raza loca Ahora La pequeña me a ti Hermosa me a ti En el cielo con ese mar En la tierra tu sonido Tu cabina Choco gustoso Vas a dejar En club desconocido De la motora Tu gente seguidora Vas a dejar En el famoso Tiene la vida Oscar y Oscar Las hermosas chinas de Coapestas Para Polen y Aliyaki Año 97 Quiero ahogarme en el cor Año de las venas Quiero ahogarme en el cor Impresionante O una roja Cervecita Pa' las rutas de sabor Cervecita 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 Quítame la vida Cervecita 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 Quiero morir de amor Papacito de la cuna Cervecita Cervecita Quítame la vida La doble F5 Cervecita Quiero morir de amor Ahora Tómate el puro y sonido Uy Uy La diadora y nueva Uy Uy Toda la nueva Uy Nueva York Uy 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 Impresionante O una roja Pania Esta noche Vamos un poquito En Queen Nueva York La cumbia Para Cervecita Chicas incomparables Monse Cortés Mi hermanita Y Benito Minol Mi hermanita Marisol Pania Pania Y en Puebla Omarcito Rojo Pania Pania 97 Pequeño Guerrero Y en la misopa Bendugos Pania La banda La banda 10 de mayo Mejor que la La vida Vamos Somos Chicas Sin comparables Mejor que la La vida Amazon Lágrimas Novencite bellísima Cartita Palonita Y Tender Pao Y Seguir Las venas Quiero ahogarme La pequeña Venme las venas Quiero ahogarme El famoso Córmula Sírvame ya Que que Cervecita Locación del Fabi Cervecita Hasta de Chica Pana Cervecita Cervecita Organización Sonrisa Santé Quechalaba Con el sonido Vamos Los araganes Sá Párales Impresionante Sonido Fania 97 Muy loco La blanquita Corcacito Sonido Tecatito Para Vamos Los araganes La fuerza Mi sobrino Son Chicharrí Solito Solito Los mejores videos de los unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV